¿Por qué el proyecto de ley sigue anclado en el modelo desarrollista del pasado? Porque no contempla estrategia territorial que integre y dé respuestas a las necesidades actuales, tanto urbanísticas como territoriales, que tiene la región. Porque gentrifica el centro de las ciudades sin las necesarias dotaciones públicas. Porque desprotege el suelo no urbanizable y los espacios naturales, dando un uso excesivo al suelo protegido. Porque entiende el urbanismo como una función donde los poderes públicos están ausentes. Porque no contempla instrumentos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Porque no permite desclasificar suelos urbanizables que se pusieron a disposición de la burbuja inmobiliaria para la construcción. Y que ahora son totalmente innecesarios y contrarios al desarrollo sostenible de la región. Porque reduce e incluso elimina dotaciones y servicios públicos para la ciudadanía. Porque no contempla procesos de participación real. Porque reduce al mínimo las reservas para vivienda protegida y elimina las redes destinadas a vivienda social. ¡Suscríbete al canal!